Los filetes cumplen una función de seguridad en las piezas metálicas, en la vida real, para que las personas que manipulan estas piezas no sufran accidentes por cortes o pinchazos en las manos. Para aprender a usar esta función vamos a aplicar filetes a esta biela, así que vamos a activar la función y se muestra la ventana que contiene todas las opciones posibles de configuración para aplicarla. Por defecto está activa una forma de hacer filetes, serán filetes en los bordes porque esa es la primera opción, de 2 milímetros de radio, es el valor que asigna por defecto, del tipo tangente, tangente a las dos superficies con las cuales se forma la esquina, donde se le va a aplicar el borde, y en el modo de selección se va a aplicar este filete a un borde. También tenemos la opción más abajo de hacerlo por contorno o por operación, por característica. Estas tres opciones se presentan en esta pieza y son las que vamos a aplicar. El objetivo es aplicar los filetes a esta pieza con la menor cantidad de operaciones. Como esta pieza tiene espacios pequeños entre cada operación, o espacios pequeños entre cada parte de la pieza, el radio de 2 milímetros que viene por defecto es muy grande. Así que lo vamos a cambiar, le vamos a poner 0.5 milímetros. Si dejamos los 2 milímetros y no tenemos claro de qué dimensiones es la pieza, es mejor revisarlas, porque si aplicamos este tipo de filete, el programa nos va a mostrar un mensaje de error y vamos a retrasar el trabajo. Así que voy a hacer clic aquí en radio y voy a escribir 0.5 milímetros. Empezaré realizando filetes a las operaciones, que son las más grandes. Seleccionamos el modo de operaciones y ahora nos vamos a acercar a la operación de las uniones de la biela. La unión de la derecha la realizamos con dos operaciones. Aquí le aplicaremos filete al contorno externo, que fue la operación de la extensión del cuadrado. A la operación del agujero no debemos aplicarle filete, no es necesario. Así que nos acercamos y fíjense, aparece un contorno de color verde. Una vez que sucede eso, hay que verificar que se muestren todos los bordes a los que se requiere, a los que es necesario aplicar el filete. Luego, aplicamos la función haciendo un clic. Ahora vamos a buscar otra de las operaciones, que es el cuerpo de la biela. Nos acercamos y una vez que hemos verificado los bordes, estos se sombrean de color verde para tener una mejor visualización, hacemos clic. Ya no tenemos más operaciones en esta pieza. El otro extremo de la unión de la biela lo dibujamos usando la función espejo, por lo que es una sola operación. Y si la aplico, el filete también se aplicará al agujero, y eso no es lo que deseo. Así que voy a continuar, y ahora voy a aplicar el siguiente modo de selección, que es contorno. Pero antes, voy a guardar las operaciones que ya he realizado. Para eso, en esta ventana de la función, voy a hacer clic en el botón que dice Aplicar, para conservar lo realizado. En la ventana del navegador del modelo, podré observar que se ha creado la operación filete número 1. Ahora, voy a cambiar el modo de selección a contorno. Con esta opción, voy a seleccionar todos los contornos cerrados. Primero, seleccionaré los dos contornos de la parte interior del cuerpo de la biela. Ahora, seleccionaré el contorno del extremo del bulón de la biela, tanto el superior como el inferior. La parte interna de este bulón de la biela no requiere filete, así que no lo voy a aplicar ahí. Ahora, voy al extremo del alojamiento del cojinete de la biela, y selecciono los dos extremos en donde se unen, a los cuales les aplicaré el mismo filete. Y ahora, a los extremos del cuerpo de la biela, que es el contorno donde se une a los extremos cilíndricos. Guardaré estas operaciones haciendo clic en el botón Aplicar. Y se crea la operación Filete número 2. El último modo para seleccionar y aplicar filetes es el tipo Borde. Esta opción se activa por defecto, así que aplicaré el filete a los bordes que faltan. Empezaré por los extremos de la unión de la biela. Observe cómo, sin mover la pieza, solamente desplazo el puntero del ratón de arriba hacia abajo, hasta localizar cada borde. El programa me ayuda poniendo esos bordes en color verde. Una vez que identifique ese borde y esté seguro que es el borde al cual le voy a aplicar filete, hago clic. Debo poner filetes a los bordes de la cabeza de la biela, la que se une al cigüeñal, menos a los bordes internos, porque ahí no es necesario. Voy a terminar y completar los filetes a la unión derecha de la biela. Como todo ahora está conforme, y ya no tengo más bordes, en la ventana de la función, haré clic en OK. Y terminaré con este proceso. Para completar la presentación de la biela, en la pestaña de vistas voy a cambiarle el estilo de visualización a modo realista, para que se vea más real la pieza. Y en apariencia, que se encuentra en el menú de acceso rápido, voy a cambiar el material, y le voy a poner acero, steel, porque aquí está en inglés, le voy a poner acero pulido. Pues bien, con esto ya tengo la biela completa, y con sus filetes de forma correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!